Este, bueno, sí, hey, probando, probando. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y tu micro? Aquí, aquí, sí. Ahí va, se graba. Cinco, cuatro, tres. Amigos de TV6, estamos con Alex Sintek. Alex, ¿cómo estás? Contento, muy, muy, este, pues, ahora sí que contento de venir a Bello Puerto de Veracruz y de recibir todo este cariño, este calorcito de toda la gente de por acá. ¿Traes un premio, qué te ganaste hoy? Estuve en una rifa, ¿no? ¡Ah, no pierdo! No, la gente de Pulsar del evento nos hizo el favor de darnos un pequeño recuerdo. Como siempre, cuando participamos juntos en este tipo de eventos, pues, ya tengo mi colección de trofeos Pulsar. Oye, y cuéntame, tú eres un artista que, de repente, en la opinión de muchos críticos, No está tan hecho por el gran público Por las ideas experimentales que has llevado a cabo En estos discos ¿Usted se siente salir y encontrarte con toda esa gente Que realmente reconoce tu talento? Pues sí, es eso Yo creo que la gente tiene la última palabra Y este Pues a la crítica no siempre la puedes Complacer en todo Y yo creo que he hecho lo correcto Porque de alguna manera El ser arriesgado El buscar cosas nuevas Siempre ha sido algo que nos ha dado identidad A mi grupo Y a todo el trabajo que realizo Entonces Pues por lo menos Eso nos ha hecho distinguirnos Entre otros estilos musicales Y otros grupos Y pues Siempre estamos viendo hacia adelante A ver qué cosas nuevas Nos pueden ocurrir Fíjate que por ahí Estaba escuchando unos comentarios Acerca de ti Y de todo lo que haces Que en el futuro Por las cosas que estás haciendo ahora Que siempre experimentas Haces trabajos más profundos Que el resto de los contemporáneos Pues podrías llegar a ser Una especie de Phil Collins mexicano Un dos experiencias En el futuro Pues sobre todo por la calvicie No un tipo Phil Collins Pues yo creo que No es cierto Lo que pasa es que Pues Me gusta mucho la música De los ingleses Y de repente Me gusta mucho combinar Ese tipo Ese tipo de música Que es bastante Vanguardista Y con mucha propuesta Pues mezclarla Un poco con el calor Latino que tenemos Los mexicanos Y con nuestras raíces musicales ¿Cómo se hace Para no repetirse? Porque A pesar de que Siempre has tratado Temas Muy espirituales Desde lo que era Hey tú Más fuerte De lo que pensaba También en Lo que es Bienvenido a la vida Y ahora el lugar secreto ¿Cómo se hace Para no repetirse? Para escucharse Siempre diferente Bueno es que precisamente Hay de todo No todo ha sido Tan espiritual O sea Tengo canciones Más mundanas Tengo canciones Más callejeras Tengo canciones Románticas Digo el disco Por ejemplo De Bienvenido a la vida Que fue muy Causado hacia la parte espiritual Pues fue un trabajo Introspectivo Ahora Lo que pasa es que La música Pues yo por lo menos Me dejo llevar Como si fuera una lanchita Me dejo llevar Hacia donde me vaya llevando La acordiente musical Y la Sobre todo Mi estado anímico Cada disco Tiene un estado De ánimo Diferente Y por eso Siempre Esto se va cambiando Se va transformando Va adquiriendo Nuevas texturas Yo siempre recuerdo Algo que dijiste Por ahí Que hay música Que te mueve los pies Y no te mueve el corazón Pues sí Eso pasa mucho Con De pronto Muchos de las corrientes Musicales Muy repetitivas De los noventas Que a veces Se repite mucho Se repite mucho Y a veces La música Cae un poco En la frivolidad De no De no De no hacerte Pensar mucho Entonces Por lo menos Nosotros Este En la música Podemos usar Muchos estilos Pero siempre tratamos De que las letras Estén transmitiendo Y proponiendo Y proponiendo cosas Interesantes Que puedan Llegarte al corazón Y dignas de análisis Los valores Ocupan un lugar Muy importante Para ti Por supuesto Por supuesto Que sí Estamos en un En un país En un país Donde Todavía Se conserva Mucho Muchos Muchos principios Nuestros valores Morales Y muchas cosas Entonces Como parte De esta sociedad Pues por lo menos Yo trato De seguir siendo Una persona Positiva ¿Qué es para ti La libertad? Pues La libertad Yo creo que es El El estar Bien conmigo mismo El poder Este Conocerme Cada día más Para Para Poder estar conmigo Y sentirme bien Conmigo Y entonces Ya Ya todo lo demás Se vuelve Bastante Este Sobrellevable ¿No? En esta vida Háblanos de Sexo, Pudor y Lágrimas Es un trabajo Muy completo Con lo que es El soundtrack Tenemos entendido Que manejas por ahí Una parte orquestal Otra parte De lo que es La música pop Que siempre has hecho ¿De qué manera Puedes trabajar Con cuestiones Que de repente Pueden estar tan alejadas? Pues lo que pasa Es que Yo Nunca creo que me etiqueten Como Tocanrolero O como pop O como rap O como hip hop Porque finalmente Como músico Siento la necesidad De la libertad De poder Rascarle a todos Los terrenos musicales Entonces En el caso de la película Pues Pude crecer En otras En otros ámbitos Como músico ¿No? El trabajar con orquestas Músicos de orquesta sinfónica Este Hacer música clásica Y de repente Jazz Y de repente Música electrónica Pues es parte Del ser músico Del amar la música ¿Cuáles son los sueños Las esperanzas De Alex Sinti? Pues Yo creo que Yo creo que La más grande Es Vivir tranquilos ¿No? Estamos También Pasando por una situación Difícil en nuestro país En México Hay mucha violencia Está muy feo La situación Y este Y yo tengo la esperanza De que De que Nuestra sociedad Se controle Un poco más ¿No? Se apacigüe Porque Hay gente muy mala Por ahí ¿Cuál es el principal Mensaje Que quieres mandar? Pues Yo pienso que El mejor Mensaje Que les puedo dar Es que busquen Busquen mucho Rasquen su lado Espiritual Estamos viviendo Una época En la que Todas las cosas Materiales Nos tienen Completamente Esclavos ¿No? Esclavos De todo ¿No? Somos esclavos Del dinero Somos esclavos Del Sexo Somos esclavos De la Muchas Muchas Cosas Que no son más Que parte De un ego Que queremos Llenarnos Y llenarnos Y nunca Encontramos nada Entonces Lo mejor Que podemos hacer Es buscar Nuestro lado Espiritual Buscar a Dios Y buscarnos A nosotros mismos Y creo que Es la mejor Manera de ser feliz ¿Estás totalmente En contra del materialismo? No Uno necesita Cosas materiales Para vivir Pero no debe ser Lo más importante En tu vida ¿Algo más Que nos quieras decir Adiós? Pues Nada más Agradecerles Y pues Esperemos que muy pronto Vengamos con la gira De Sexo, Tudor y Lágrimas Que ya estamos Ahorita Apenas a punto De arrancarla Y Ojalá tengamos oportunidad De venir a tocar Aquí a este hermoso puerto Para toda la gente Que nos está viendo Y espero que nos acompañen Cuando Vayamos a venir A tocar acá Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes